¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six En el vídeo de hoy, amigos y amigas, va a ser un vídeo bastante corto, eso sí que es cierto Pero os voy a enseñar lo que nunca habréis visto y lo que se va a convertir en la mejor cinemática Que hayáis visto hasta la fecha de Rainbow Six O sea, es una locura El vídeo lo tenéis abajo en la descripción por si le queréis echar un vistazo sin yo comentarlo por encima de más Va a ser un vídeo bastante, bastante corto porque esto habrá costado un trabajo hacerlo increíble Tendréis obviamente, como he dicho, el vídeo original abajo en la descripción Dura 1 minuto 38 segundos, menos de 2 minutos, por eso digo que el vídeo va a ser bastante corto Tampoco quiero pararlo mucho, ahora veréis el porqué Así que vamos a verlo, es una locura Y nada, si no lo habíais visto antes, compartidlo, dejad un like Y dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis, ¿qué opináis? Vamos a verlo No sé si la canción tendrá copy, pero bueno, disfrutar, es una locura, ¿eh? Es una auténtica pasada, tío Yo nunca la había visto antes O sea, una cinemática así tan currada, ¿sabes? ¡Dios! O sea, es que está súper bien hecho, ¿eh? Mirad qué locura, tío Con los comentarios de fondo, ¿eh? Mapa de banco Qué guapo, tío Vuela muchísimo Pero, una cosa, una cosa ¿Cómo habrán hecho esto? O sea, esta locura, ¿cómo la habrán hecho, tío? Y mirad esto, ¿eh? Qué pasada, tío ¿Qué pasada, tío? Dios, ¿sabes? O sea, está súper bien hecho, es una locura Yo nunca la había visto, ¿eh? Las escuelas y todo, tío Y todo, tío Qué locura Está súper bien hecho, tío Los comentarios de fondo son una pasada también Yo creo que muchos fragmentos también son cogidos de otros juegos en el sentido de counter y demás O sea, cien por cien Mola mucho, tío Es una locura Quiero volverlo a verte, ¿verdad? O sea, es una auténtica pasada, tío ¿El trabajo que habrá llevado a hacer esto? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, tío? Dios Qué guapo, tío Como mola, tío Ahí vemos a mira Claro, esto es el mapa de banco Los efectos, tío, son una pasada Esto me flipa también, ¿eh? La transición esa Es súper épico, tío Es súper épico, tío ¿Cómo mola? ¿Qué mapa es este? El tío lo ha hecho, literal Esta animación es del counter 100% o algo de eso Nah, una pasada, tío Una locura, tío Una auténtica pasada Chavales, dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis No sé qué deciros de este tipo de vídeos La verdad, o sea, lo vi ayer y dije Tengo que reaccionarlo porque es una auténtica locura Así que nada, espero que os haya gustado Sé que ha sido un vídeo cortito Pero bueno, es lo que hay Quería reaccionarlo y subirlo también como short Y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao 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 ¡Gracias!